El día de hoy vamos a hablar de residencias por intermedio de matrimonio, residencias de matrimonio. ¿Cómo podemos llegar a la residencia por un matrimonio? Empiezo aquí porque una de las cosas que nosotros hablamos es que para llegar a la línea, al boletín de visas, alguien nos tiene que invitar. Es como que alguien nos invite a la casa, que alguien nos invite a la fiesta. El anfitrión, el dueño de la fiesta, nos invita. En este caso, ¿quién nos va a invitar? Nos va a invitar a alguien que está dentro de la fiesta. Usualmente son ciudadanos americanos o residentes que nos pueden invitar. También lo pueden hacer un empleador. Hoy en esta tarea vamos a hablar precisamente de una petición familiar. ¿Y quién es el familiar? El familiar es un esposo. Ya puede ser un ciudadano o un residente de los Estados Unidos. Entonces estamos en esta línea. Estamos en la línea familiar en una petición de un anfitrión que ya es realmente un residente, un ciudadano americano. ¿Cuáles son las diferencias? El ciudadano está en la línea de admisión inmediata. ¿Qué pasa si es un residente? Si es un residente, ya la petición no es inmediata. La petición se va a demorar un poco menos. Entonces recordemos, tiene sentido. Un ciudadano tiene mejores derechos que un residente. Es una de las posibilidades, una de las razones por la cual queremos que todos lleguen a la ciudadanía es porque vamos a tener hasta cierto punto mejores derechos legales. Cuando tenemos una petición inmediata y la persona entra al país con una visa, ya sea de turista o lo que sea, y se queda en el país por un tiempo indefinido, más de un año. ¿Qué pasa? Por haber entrado con visa y haberse casado con un ciudadano, una petición inmediata puede arreglar dentro de Estados Unidos. Pero si no tenemos una petición inmediata, tengo que meter un perdón. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una unión entre dos personas que se llaman o se quieren, ¿verdad? Primero, tiene que ser una relación legítima. Es decir, tiene que ser en buena fe. Es decir, no podemos nosotros casarnos por una visa, por una green card. Ellos van a mirar exactamente que la relación sea realmente legítima. Para mirar esto, la legitimidad, uno de los puntos de la ley es que las parejas se conozcan, se hayan visto físicamente 24 meses o más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sometemos documentación hay que mirar que se conocieron, que viajaron, que se vieron. O sea, tiene que haber una buena fe en esto. Hay que demostrar relación. La mayoría de países hispanos y latinos tiene que ser así. Y la presencia ética es una presencia física. Se tiene que conocer. Es decir, no es por internet, no es por Skype, no puede ser por ese tipo de situación. Tiene que haber evidencia de que se conocieron antes del matrimonio para poder hacerlo. Tiene que ser en dos personas. Recordemos que la ley en Estados Unidos fue cambiada más o menos hacia el 2012, 2013, en donde lo que eran los matrimonios de los mismos géneros no eran válidos, pero ahora son válidos. Entonces, ahora, bajo todo, con que sean dos personas, simplemente. Pero son dos personas, no son tres personas, no son cuatro personas. Y lo digo, ¿por qué? Porque la poligamia es un crimen en Estados Unidos. Tres, el matrimonio tiene que ser un matrimonio legal. Tiene que haber legalidad en el matrimonio. La mayoría de estados en Estados Unidos, generalmente, tiene que haber una licencia. Alguien nos tiene, usualmente son tres días, cuatro días, tenemos que tener una licencia para efectuar el matrimonio. Y dos, tiene que haber una persona con licenciatura que nos pueda casar. Tiene que haber una ceremonia como solemnidad. Es decir, tiene que haber algún tipo de evento. No tiene que ser una fiesta grande, ni mucho menos, ni muchos testigos, pero tiene que haber esto. Tiene que haber testigos, ¿sí? Y en Estados Unidos tiene que ser consumado el matrimonio. Si el matrimonio no alcanza a ser consumado, las personas se arrepienten, se puede nulificar el matrimonio porque no ha habido un punto de consumación que puede pasar. Típicamente no es algo que vemos muy comúnmente, es muy esto, pero puede pasar. Una persona mayor de 18 años puede casarse con quien quiera. Una persona que tenga 17 años necesita permiso de sus padres. Tiene que tener un permiso de los padres. Una persona de 16 años se puede casar así sea, ya sea emancipada. El proceso de emancipación quiere decir, yo tengo 18 años pero me quiero, soy una persona por mis propios medios, me voy a emancipar. O dos, tiene que tener permiso de los padres y una orden de un juez que autorice el matrimonio. Es en la petición, es decir, en el matrimonio, no en el gobierno. No es como esas cosas que decimos que somos inocentes hasta que nos prueben culpables. Al contrario, en esto somos como culpables de que no es un matrimonio del ritmo hasta que nosotros probamos que sí lo es. El estándar de la ley es tan fuerte que una de las cosas más importantes es la entrevista. Tenemos que ir a una entrevista, ya sea en un proceso consular donde la persona va o ya sea un proceso dentro de Estados Unidos, en donde la pareja va a tener que responder preguntas de la relación. ¿Cómo se conocieron? ¿Quién besó a quién la primera vez? ¿En dónde fue el primer beso? ¿Sí? ¿Tiene la otra persona tatuajes? ¿Marcas, cicatrices en el cuerpo y en dónde? ¿Tienen algún significado o qué son? Solamente cosas que la pareja pueda realmente saber. En la entrevista, ¿qué pasa? ¿Nos pueden separar? Nos pueden separar. Y ahí es donde nos van a hacer muchas preguntas mucho más estructuradas al respecto de lo que es la petición de matrimonio. Tenemos que ir preparados, tenemos que llevar todo el ID, que son las identificaciones que digan quiénes somos. Típicamente toman foto de la persona. Uno de los requerimientos cuando sometemos la petición es someter fotos con el paquete. ¿Qué pasa? El oficial de UCIS tiene que comparar la foto, saber que la persona de la foto que viene en el paquete es la misma persona que se presenta. El adjudicador primeramente empieza a mirar la petición, igualmente mirando las formas que se someten para saber que no hayan errores, que las personas no hayan cambiado el nombre. Y una de las cosas que miran es el ID. ¿Por qué? Porque el ID muestra la dirección de la persona y quiere mirar que la dirección en el ID concuerde con la dirección en las formas, porque si no la persona de pronto se ha movido, eso es una de las cosas. Típicamente, cuando metemos la petición, se mete también un permiso de trabajo en ese momento, para que mientras que el adjudicador tenga tiempo de investigar, de mirar, es cuando la persona al menos tiene un permiso de trabajo, un permiso de viaje, donde puede salir. Usualmente nosotros decimos que los clientes no salgan de país a no ser de que tengan una emergencia y tengan el permiso en la mano. En este acto lo que se quiere es limitar el tráfico de personas. Entonces, cuando tenemos una diferencia de edad, digamos, ella tiene 17, recordemos que un matrimonio de 16 años puede pasar, o 17, una niña o un niño, legalmente menor de 18 años, se casa con una persona de 60 o 65 años. Y esta persona tiene un récord criminal de agredir a niños. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento nos puede bloquear a nosotros una petición porque puede decir, esto puede pasar. Muchas gracias a todos, por favor, síganme, coméntenme y hasta la próxima.